Hola que más amigos de como configurar, bienvenido nuevamente a mi canal En este cuarto video les voy a enseñar como poner y quitar el modo avión En nuestro teléfono Samsung Galaxy S4 Este procedimiento es muy útil de saber y aprender como hacerlo Si viajamos de pronto mucho en avión Ya que es cuando vamos en avión que nos piden poner el modo avión También lo podemos hacer cuando queremos de pronto desconectarnos Para que no nos entre y no salgan llamadas Y para también desactivar el wifi y los datos de una sola forma y rápidamente Esta en modo avión también es muy útil si queremos que nuestro celular cargue más rápidamente Ya sea que apaguemos el celular y lo pongamos a cargar O que simplemente lo pongamos en modo avión Ya que de esa forma se desactiva wifi, datos y el sistema de comunicaciones Entonces para hacerlo bajamos por aquí Aquí en las notificaciones está la opción de modo avión Simplemente nos deslizamos hacia la derecha Y aquí donde dice fuera de línea Es básicamente la misma opción de poner modo avión O activar el modo avión Lo activamos Y aquí nos dice y nos habla de que es lo que va a dejar de funcionar Como el wifi, el bluetooth, los datos Le voy a aceptar Y arriba vemos como automáticamente se desactiva wifi Líneas telefónicas y aparece un avioncito Si queremos activarlo o desactivarlo nuevamente Lo podemos hacer del mismo procedimiento o del siguiente Y estamos aquí por configuración Vamos por el tornillito Y aquí tiene que estar la opción perfil fuera de línea Que es el mismo activar o desactivar modo avión Y lo podemos verificar ya que tiene un icono Que tiene también la opción de o la forma de avión En este caso está activado, está chuleado Estamos en modo avión Lo desactivamos Le damos a aceptar Y arriba vemos como aparece nuevamente Todo el sistema de comunicación activado Como wifi Y el de las líneas telefónicas Que se demoran un poquito más en activarse Ahí ya viene la línea 2 Y falta que entre a la línea 1 Básicamente eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos No olviden suscribirse a mi canal Gracias